El Consejo Nacional Electoral anunció que el próximo 17 de mayo serán las primarias de la MUC y el 21 de junio las del PESUC. A su vez manifestó que a ambas toldas le será prestado el apoyo técnico. En lo que son las reuniones de la Mesa de la Unidad Democrática a nivel nacional, participando activamente de lo que es las conversaciones, creo que la próxima semana más tardada vamos a estar anunciando los circuitos donde va a haber primaria. Ya sabemos que tenemos una fecha para primaria, hay circuitos donde va a haber primaria y circuitos donde va a haber consenso. No te puedo decir exactamente qué candidatos vamos a tener, pero sí nosotros tenemos nuestros candidatos de primera justicia propios que están puestos sobre la mesa para lo que es el consenso de la unidad y nosotros queremos trabajar en función de eso. Por su parte, Filiberto Martínez, director de Organización y Política Electoral del PESUC, aseguró que el partido se encuentra activo para la selección de precandidatos por parte de las unidades de batalla en cada municipio. El Partido Socialista Unido de Venezuela, si la dirección nacional dijera que las elecciones primarias son dentro de una semana, estamos preparados para ello. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura organizada, cada OBCHE tiene un jefe con 10 patrulleros, cada dirección municipal tiene 13 compañeros, cada dirección parroquial 13 compañeros, y además tenemos conformados unos 190 jefes de LP y 54 delegados. De igual forma, ambos políticos hicieron el llamado a la colectividad a acudir al CNE si requiere hacer actualización de datos o inscribirse por primera vez. Para Anzuategui Noticias, reportó el INYU.